Aquí estamos emboscados en esta rambla con una vegetación muy tupida y siguiendo la ver dónde acaba. A ver si encontramos el origen pluvial del río. Aunque las encinas y los pinos caídos tratan de interrumpirnos el paso, finalmente llegamos a lo que creemos pudiera ser nuestro origen buscado, al que por supuesto bautizamos con el nombre de Nacimiento en Umumma. Bueno, hemos llegado al final de la rambla y aquí hay una pared que está todo muy húmedo. Más arriba ya hay una serie de ollas de filtración, una de ellas muy redonda. Cuando llueva las ollas filtrarán el agua y si sale, sale por aquí hacia abajo. Hasta aquí hemos llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!